Domingo García El llano de su suelo colombiano te trajo lleno un morral De cariño y de respeto y un abrazo fraternal Que te manda a mi país de una manera especial Naramba Virginia Rocha se juntó el frío con la colcha y el mar con el arenal Dime cómo está Colombia, pienso que sensacional Arauca, Villavicencio, Puerto Carreño y Yopal Cuatro poblaciones bellas donde he marcado mi huella con un sello original También en Cundinamarca, Bogotá su capital Por allá salte mi canto con olor a maestrantal Por eso es que te visito y aquí estoy en tu pueblito con mi espíritu jovial Pa' que más se fortalezca nuestro acervo cultural Vine montada en los lomos de una nota musical Tu precioso estado apure hace que mi alma se cure y el Arauca y su caudal Me dijo que Doña Bárbara me ve como su rival Porque yo dono a los hombres entre el arco y su coral Se lo preguntaré luego a Don Romulo Gallegos y a mi padre celestial Yo sé que ha brillado siempre al llegar a un festival Y para probarla hoy tu garganta es el amal Y también sé que coleas que en las mangas te retea sin temerle al semental Te vas a un solo estribo con destreza magistral Dibujando un filo en la boca y el toro en el barrial La rima está bien al mingo, es cierto y eso a domingo pienso que eres comunal Soy una mujer completa, llanera, carta, cabal Más temible y ponzoñosa que la misma cobra real Así fue que me formaron desde el día en que me cortaron mi cordón umbilical Llevo el joropo arraigado dentro de mi cervical Con sus notas él sostiene mi columna vertebral O sea que hay mucha cultura dentro de tu coyuntura Para mí eso es muy vital Así yo tengo a mi musa en mi masa cerebral Escribiendo mil metáforas sobre mi plano mental Y salen por mi garganta como potrancas marantas Torcoviando en el corral Se enredan entre el cordón de forma sentimental Cosiendo una melodía sin aguja y sin dedal Melodía que enternece y entre el corazón florece como un sublime rosal Redojando un cancionero y en un lienzo de cristal Delinea con acuarelas el más tierno recital Versos que en mi ser palpita y que recorre optimista cada punto cardinal Norte, sureste y oeste y un tino de turupial Y los paisajes que adornan a la más linda postal Belleza de dos países que se encuentran muy felices con su acervo cultural Para el joropo machiste, límite territorial Y es que la música es el lenguaje universal Y más según nuestra música Que hace que nuestra república sea la dos tal para cual Solo falta que la pólvora que hace detonar a un fal Se convierta ya en la tierra que abone la paz mundial Pa' que cesen los conflictos Se lo pido al Dios bendito Mi petición es formal Padre que plaza en el cielo y en el mundo terrenal Oye esta oración sincera que hoy le eleva esta mortal Si cesaran los partidos seríamos más unidos Todo sería colosal Y nuestro libertador en el Panteón Nacional Vería su sueño cumplido y el bien vencería el mal Cantarían con alegría la más dulce sinfonía Un sauzel y un cardenal Un tordo y un arrendao formarían una coral Brindándole a las dos patrias un concierto matinal Canta un morichalerito y se entusiasma un gallito en el medio del voral Cantan en sí con el cholo un precioso mamonal Y Reinaldo y Rubión y vuelva recio carnaval Tra la 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 mira como el pueblo baila Brilla la aurora boreal Anuncia la integración nuestro Dios con un ritual Hay parranda entre los astros del espacio fideral Se defiende la ilusión con letras a proporción Más al mayor que al letal Entre mi caja torácica sin riendas y sin bozal Navegando por mi sangre con un candor torrencial Remontando todo el llano Colombo Venezolano en busca de un ideal La malaya y la brisa que despeina el panal Borrar a nuestra frontera sería eso fenomenal Sonaría el alma llanera Por todita la ribera con un eco torrencial Y don Gabriel García Márquez Relataría un historial La novela más hermosa con el más bello final Aquí llegó Juan Herrera cantando con valentía Donde estará ese coptero mi compadre Richard Díaz Coloquése aquí a mi lado como gallo de buena cría Cantando como se canta con raza y categoría Con gusto yo lo acompaño al pie del arpa bravía No sé lo que significa la palabra cobardía Cuando pego un grito en su ata se me escucha en el vigía Y en muchísimas regiones mi fama es reconocía Reconocido es el tigre así no anda en cazaría Pero sin embargo el oso le sale por travesía Y cuando menos acuerda ya tiene la uña metía Esto aparece en un libro que tengo de poesía Colega usted no me asusta con esa autoidolatría Si de letras vas a hablar me soltamos la ortografía Puede que usted sea el mejor cantor de la geografía Pero hasta el mejor coplero el guarapo se le enfría Si el guarapo se refresca tanto la leña prendía O estoy borracho en el suelo está la virgen dormía Zamuro nada más no es negro, carne nada más no es comía Yo tengo entre la cabeza de veros un centro de recría Comparada con mi mente tu mente está muy vacía Te veo igual que un ratón en una ferretería Si te chamusca mi sol busco una mata sombría Porque soy más peligroso que el fuego cuando hay sequía A eso viene un chubasco allá por la lejanía Reverdeciendo los pastos y brindándole alegría Alza un celito llanero viendo la flora vestía Donde el llanero se juega la novia en las vaquerías Te agradezco camarita deja las habladurías La práctica es una cosa y otra cosa es la teoría Las escuelas que yo tengo matan y están bien pulidas Conmigo puedes perder tu ego y también tu hombría Si en papelía no se pare presente tu artillería El compañero que traigo es una vera pulía Con dos colmillos de mono en las dos puntas metidas Y al que le pongo la vera no vuelve a mirar el día Eso es lo que quieres tú mirarme sin energía Como carro que se apaga por falta de batería Improvisando yo rindo más que la carnebolía Lo que sale de mi boca son coplas recién nacidas Si estás soñando despiértese y deja esa fantasía Te cuento que yo también tuve esa misma manía Me puse a velar el sueño a ver cuando me dormía Me dormí y no supe cuando con el sueño no hay porfía Usted lo que está es nadando en un mar de fantasía Las rimas en mi cerebro hoy caminan en jaurías Los versos que yo produzco no se venden ni se fían Pero los tuyos se compran en cualquier quincallería Si se vende por la calle igual que la chuchería Es porque estoy más pegado que un clavo en una alfajía Y la culpable es la radio que me suena todos los días Y es porque cuando me nombra aumenta la sintonía Pa' recoger pa' tu entierro ya yo trajo una alcancía Ya te veo botando humo tu memoria está fundía Y es que bajo de la manga tenía una carta escondía Para ponerte a rodar igual que un caucho bullía Yo ruedo es por el folclor y tengo trillezas vías Con esta lucha incansa viajo junto noche con día No he muerto porque has tenido una mala puntería Si me hieres soy capaz de echar un verso por la herida Tienes un tornillo flojo y la pelea perdía Busco un destornillador pero que sea de estría Sin tocarte te saqué los dientes de la gencía Recojan al gallo muerto del pueblo de Santa María